Al líder no se le rebasa ni en la carretera. Esta es la historia de Lobo Molina, quien fue ejecutado por tener mejor corrido que su jefe. El Lobo Molina era dueño de Narco Tienditás y de un famoso depósito de cerveza y alcohol llamado El Galán por la avenida 16 en Ciudad Victoria. Los problemas empezaron cuando el Lobo Molina se mandó a hacer un arco corrido con el compositor Beto Quintanilla. El corrido se llama La Silverado Negra. El jefe Z de la Plaza Victoria era en ese tiempo Rogelio Díaz, el Rojo. El Rojo se molestó mucho con el Lobo Molina porque este último durante el festejo de su cumpleaños llevó a Ciudad Victoria a Beto Quintanilla para que le cantara su corrido la Silverado Negra corrido que se volvió muy escuchado y famoso. Esto enfureció al Rojo. ¿Cómo es posible que un simple gramero como el Lobo Molina iba a tener un corrido tan famoso y cantado por el mismo León del Corrido y el jefe de la plaza que era el Rojo quedaba en segundo plano? Por este hecho el comandante Z de Victoria se molestó mucho y el Lobo fue esterrado y tuvo que huir a la frontera si quería seguir con vida. Poco tiempo después todo esto cambió radicalmente pues una prima del Lobo Molina se hace amante del mero líder nacional de los Z Ceriberto Lascano Lascano y el Lobo agarra mucho poder y regresa a Ciudad Victoria. Para esto el Lasca le dijo a el Rojo que no se le tocara pero ya estaba sentenciado y un comandante de aquel tiempo que le decían el Moubi lo ejecutó en el 5 Boulevard en la colonia Mainero. Rojo argumentó que el Moubi no sabía de la orden de Lascano pero nada lo salvó y terminó ejecutado con toda su gente en un El famoso corrido del Lobo Molina aún sigue escuchándose aunque él y su compositor ya no estén vivos. Grupo Molina. Me he invitado a celebrar elack a Ciudad Victoria de la Rojo de los Z Takegu wordt y que llegue a decir, crecerán, relajarnos en cada video y 입os. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!